¿Qué es la infección de mi hija? ¿Qué es la infección de mi hija? Tenía que irme con mi hija al hospital Y ahora ya no estoy correteando, al contrario Se está sintiendo bien también ella Ya no estoy pensando si les va a hacer daño O no les va a hacer daño Si les va a afectar dentro de su estómago o no El agua me da salud El agua es vida para mí Muchísimas gracias por el agua que nos han dado Ponle ponche y ganamos todos Perú Gobierno del Perú ¿Qué es la infección? ¿Qué es la infección? Ya no está nada a presupuntar ¿Qué es la infección?